Gracias querida Gaby, señor Morís Dieck. Muy buenos días. Buenos días, el maestro de las finanzas. ¿Qué nos trae hoy? Un tema interesantísimo y es cuando todos nuestros fundamentos financieros se ponen a prueba. Vamos a ver si todo lo que escuchaste de Morís, todos estos años, ha valido la pena, lo has entendido muy bien. Es el momento cuando recibimos un ingreso extra llamado el reparto de utilidades. Estamos ya en el mes de mayo, mes de mayo, mes importante para el reparto de utilidades. Bueno, mayo y junio, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y pues bueno, no se dejan esperar la gente preguntándome muchos temas sobre el reparto de utilidades. Así que saqué las preguntas más importantes que me ha hecho la gente en redes sociales. Saqué una guía muy práctica de qué hacer con el reparto de utilidades. Y bueno, les quiero dar algunas cifras interesantes de un estudio ahí que hice en redes sociales. Perfecto, claro, te ponemos en visión. Bueno, las preguntas más importantes que he recibido sobre el reparto de utilidades. Vamos a ver, primero que nada, hay gente que no sabe qué es el reparto de utilidades. Hay gente que les llega la lana y pues no saben qué significa. El reparto de utilidades es, verás, las empresas reportan ciertas utilidades al año y tienen por obligación el 10% de estas utilidades repartirlas entre sus empleados. Ojo, ojo, no todas las empresas están obligadas a repartir utilidades y no todas las personas tienen derecho a recibir utilidades. Por eso la segunda pregunta, ¿quién no recibe utilidades? Bueno, para empezar, directores, gerentes generales, empleados domésticos, gente que gana por honorarios, gente que gana por honorarios, que está contratado por medio de outsource, no reciben utilidades. ¿Qué empresas no están obligadas a darlo? Uno, gobierno, dos, ACS, tres, empresas sin fines de lucro, empresas de recién creación de por lo menos un año, todas estas empresas. Y bueno, y las que no reportan utilidades, pues tampoco están obligadas a repartir. Entonces, ojo, hay que revisar bien eso. Pregunta que me hacen muchísimo. ¿Qué pasa si renuncié? Si renuncié, ¿puedo recibir utilidades? Ahí te va. Acuérdate que ahorita, ahorita, nada más recapitulando, en mayo, si trabajas tú para una persona moral, para una empresa, tienen hasta el 30 de mayo para darlas. Si trabajas para una persona física, bueno, otra pregunta que me hacen es si trabajo para un patrón, para una persona física, ¿puedo recibir? Sí, tienen hasta el 29 de junio. Eso es un poquito más, ¿no? Para que lo tomes en cuenta. ¿Qué pasa si renuncié? Acuérdate que ahorita se están entregando las utilidades del año anterior, del 2018. Entonces, si tú trabajaste por lo menos 60 días del 2018, tú puedes, aunque ya no trabajes ahí, te tienes que poner en contacto con tu Departamento de Recursos Humanos para que te den la cantidad proporcional que te toca de las utilidades del año que trabajaste por lo menos 60 días. Ojo, tómalo en cuenta. Ahora, ¿y cómo se calcula este monto que me tienen que dar? Ya sea si renuncio o si sigo trabajando. Se divide en dos. La primer parte es la cantidad de días que trabajaste en el año. Ese es el 50%, la cantidad de días, se saca un proporcional. Y dos es tu proporcional de sueldo, la prestación que percibiste en ese año. Entonces, son esos dos conceptos. Estas son, a grandes rasgos, las preguntas más importantes que me hacía la gente. Ahora, ya me cayó la lana, sea poca, sea mucha. ¿Qué hago con esta lana? Estas son las bases de las cosas que yo recomiendo que hacer con el dinero. Uno, pagar deudas. Dos, ahorra, por lo menos el ahorro de emergencia. Si no lo tienes claro, hay que empezar a llenarlo. Tres, empieza a invertir. O cuatro, aporta para una meta. Ya sean colegiaturas, ya sean viajes, ya sea lo que sea que tú tengas una meta financiera. Aldo, pero lo que sí no hagas, por favor, escúchame bien y me acerco a la cámara para que me veas de cerca. Por favor, que no te pase, que no tengas un objetivo y que solamente te caiga la lana porque te aseguro que te va a durar muy poquito en tu cartera. Se va a ir desapareciendo en cuanto menos te lo esperes. Yo hice un ejercicio en redes sociales y ahí les va. El 60% de mi público dijo que iba a invertir con el reparto de utilidades. El 60%. El 20% me dijo que iba a pagar deudas. El 20% ahí va 80%. Y el 10% me dijo que era para su ahorro de emergencia. Y el otro 10% me dijo que eran ya sea para colegiaturas, ya sea para un viaje, para alguna meta financiera, fue a aportar. Entonces, pues no sé ustedes, yo me siento muy a gusto, me siento muy contento con la gente que me ha seguido en redes sociales. Pues de perdido tiene muy bien en orden. Ya han caído dentro de estas categorías. Y bueno, el 60% es team built. Me gusta, me gusta, me gusta. Algunos van a aportar al fondo de ahorro en su empresa. Algunos van a probar algunos instrumentos como el crowdfunding, otros van a invertir en CETES. Pues en lo que sea, en lo que sea para cada quien, pero de perdido estoy muy contento porque están invirtiendo. Atentos, es mayo, tenemos hasta el 30 de mayo. 30 de mayo, 30 de mayo para si trabajas para personas morales, para empresas y 29 de junio para personas físicas. Cualquier problema, yo ayer me eché un cotorreo con un agente ahí de la Profedet, la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo. Ellos están para cualquier tema, márquenles en su número. Ellos te resuelven cualquier tema, inclusive ellos te pueden asesorar en temas legales o te pueden referir con algún abogado para que te ayude en caso de que tengas algún tema. Oye, no me las quieren dar y también hay que ponerse en contacto con el Departamento de Cursos Humanos para ver qué utilidades se reportaron. O si tú crees que hay algo ahí raro, pues bueno, hay que investigar apoyados de la Procuraduría. Señor, gracias. Buen tema. Ana, José Luis, muchísimas gracias. Síganme en redes sociales, arroba morisdíac, estoy hablando de estos temas. Y pues ojalá que caigan dentro de esos porcentajes de gente que está haciendo buen uso de este ingreso extra.